Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Nihouchina. Soy Lola. El coche es un medio de transporte de uso cada día más común y que se ha hecho muy popular en nuestra vida cotidiana. Cuando el transporte público no es tan conveniente, conducir un coche es una buena opción. Sin embargo, con el aumento de la cantidad de coches, los atascos en la ciudad son un problema cada vez más grave. En 2010, para resolver este problema de atascos y contaminación, en Pellín se empezó a usar el sorteo para decidir qué conductores están autorizados a comprar un coche. Además, el gobierno hace muchos esfuerzos para alentar a la gente a que compre coches de energías alternativas, es decir, que usa electricidad en vez de gasolina. Hasta hoy se han logrado muchos éxitos sin el control de la contaminación y los atascos. Ahora vamos a ver el diálogo de hoy. Ahora vamos a llamar la fin de la беспonciera. Ahora vamos a iniciar el japonés. Ahora vamos a buscar el tiempo de la gente con una nueva aeronauta. Ahora vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Ya que te agradezco. Entonces, te agradezco. 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 ¡Gracias! 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 往右邊, 右邊 再往右一邊 你這次車停得離後面的牆又太近了 一定要注意看車裡這個這個鏡子 一定要注意看車裡的這個鏡子 一定要注意看 车里的这个镜子 这个镜子呢 是用来观察 后方车辆和障碍物的 不是用来化妆的 阿姨,我每次停车都特别紧张 阿姨,我每次停车 都特别紧张 阿姨,我每次停车 都特别紧张 总是忘记看这个镜子 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 没关系,熟能生巧 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 新司机要慢慢开 一定要注意安全 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 好,谢谢阿姨 停车 停车 aparcar 驾照 licencia de conducir 观察 观察 observar observar 障碍物 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 obstáculos 每次 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 干那威斯 给 他每次给我打电话 都一定是 都一定是 有什么紧急的事情 都一定是 有什么紧急的事情 你已经不是小朋友了 不能每次 遇到困难 都哭着 找妈妈 妈妈 ya no eres un niño pequeño no puedes acudir siempre llorando a tu mamá cada vez que te encuentras con una dificultad con una n 喂 小姐 我刚刚从公司出来 现在准备开车过去 但是发现我的车没有油了 那怎么办 附近有加油站吗 No te preocupes, en el barrio de la empresa. Ok, entonces voy a ir. Ok, nos vemos. Hola. Ahora voy a ir a la casa. Ahora voy a ir a la casa. Ahora voy a ir a la casa. No, yo te quedara en el satelli. ¡Danni discovery de mi casa! Hablo de mi casa. Hay que no, entonces lo sé. No, entonces veo mi casa ya no. Ay, ¿qué pasa? ¿Pulcases de mi casa ya no? ¿Qué pasa? ¿ Part E тел hay un3000? boy, hay un3000 buscan不要. No te preocupes, en el sector de la ciudad hay un lugar de un lugar. Yo voy a ir a la calle, yo voy a ir a la calle. Yo voy a ir a la calle. Yo voy a ir a la calle. Y ahora voy a ir a la calle. Bien, estoy esperando. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Yo voy a la calle, 5 minutos. Por el otro lado, me voy a ver, 5 minutos después de abrir. Me voy a ver. Yo puedo volver, 5 minutos después de abrir. Preparo. ¡Mierda la que quede! No te preocupes. ¡Mierda la que quede. ¡Mierda la que quede. No lo sé, ¿me preocupes? En fin de estar sin el tiempo. Me ahu estimé de estar tan bien. ¡Nogas un camino aquí! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.